Seguimos revisando las opciones de formatos de ítems de opción múltiple que nosotros tenemos para la elaboración de los exámenes con pruebas de base estructuradas o pruebas estandarizadas de acuerdo al INEVAL. En esta ocasión vamos a ver el ítem de ordenamiento que básicamente es colocar el enunciado, el principio, luego viene una lista de elementos que deben ser ordenados y luego las cuatro opciones de respuesta. Recuerden que dentro de estos ítems de opción múltiple, las opciones de respuesta deben ser específicamente cuatro. Dentro de las directrices de esta técnica, de este ítem de ordenamiento, está que nosotros debemos establecer de forma explícita, de forma clara, el principio que se desea ordenar. Luego debe incluirse entre cuatro a seis elementos, entre ellos van a haber uno o dos distractores. Luego dice que todos estos elementos deben ser sobre el mismo tema. Podemos crear confusión, pero no demasiada confusión porque si colocamos algo que no tiene referencia, o confundimos o ponemos la pregunta demasiado sencilla. Entonces, lo ideal es que tenga cierto grado de complejidad. ¿Listo? Ahora, un elemento dice del listado no debe ocupar el mismo lugar en todas las opciones porque esto afectaría la indicación de ordenar. Ya vamos a ver cómo de forma detallada se pone en práctica esta situación. Dentro de la redacción, la lista debe ser vertical, la lista que vayamos a ordenar dice que deben enumerarse de forma ascendente y que generalmente vamos a utilizar las opciones separadas con coma y espacio. Y tampoco tenemos que utilizar la conjunción y que estamos marcando acá. Puede ser enlistado con números arábicos o seguidos del punto y el espacio. Listo. Entonces vamos a ver ya los ejemplos. Acá tenemos el primer ejemplo donde tenemos la orden. Le dice y ordena la secuencia de acciones que se desarrolla en la leyenda. Entonces tenemos acá la lectura. Obviamente, si nosotros utilizamos este tipo de textos que sacamos de otros textos, de otras fuentes, debemos colocar nuestra fuente acá como referencia. Eso es importante dentro de la elaboración de estos ítems. Luego tenemos ya las opciones para ordenar. Entonces tenemos acá seis enunciados que deben ser ordenados por los estudiantes. Recuerde que acá hay varias opciones de respuesta que generalmente son cuatro. Pueden o no pueden haber distractores. Eso va a depender de cómo usted puede elaborar esta pregunta. Entonces acá todas las opciones son válidas, pero el orden es distinto. ¿Correcto? Pero dice que los números se separan por coma y un espacio. Vea cómo aquí está la coma y el espacio. Y las opciones de respuesta son plausibles debido a que describen una secuencia que podría ser real. Es decir, que si yo voy ordenando, si yo pongo el primer enunciado, pongo el sexto, tienen cierto sentido. ¿Sí? Pero es de acuerdo a lo que dice realmente la lectura. Ahí está el verdadero trabajo del estudiante para poder resolver esta pregunta. Hay un segundo ejemplo. Acá es más pequeño. Tenemos un enunciado que nos pide directamente ordenar los países de acuerdo a la cantidad de población. Entonces tenemos los elementos que vamos a ordenar y las cuatro opciones de respuesta de diferente forma. Dice que ningún elemento de las opciones de respuesta ocupa el mismo lugar. Observe. El tres está al principio, ¿verdad? Después acá está el final, acá está el segundo. Entonces vea cómo se puede ir jugando con eso a manera de distractor. ¿Correcto? Tenemos la respuesta correcta. Y aquí hay una explicación que esto obviamente no va dentro de nuestra prueba, sino que es solamente para el ejemplo. Hasta aquí vamos a llegar con este ítems, así que en los próximos videos vamos a seguir revisando estos formatos de ítems de opción múltiple para la elaboración de las pruebas de base estructurada. Bastante interesante. Recomiendo que te suscribas y compartas el contenido si ha sido de utilidad. Nos vemos la próxima.